www.feyyaz.com 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 eran dos, eran dos veces falló Nicolás es que no veo yo no sé, ahorita vemos la repetición el objetivo es no llevarse cartas Nicolás más rápido más rápido creo que fue Nathalie no lo puedo dejar pensar, yo cuando pierdo, pierdo ¿cómo es que haces? es un loro pero en la mano amorcito, ya pusiste rojita ya pusiste rojita no, no, no es B creo que sí Nathalie David se equivoco o no? David no se equivoco? David no se equivoco Odia Con un Porto y todo y solo llegas a la risa ¡Ay Nátiz! Este juego esta buenisimo Y con el animal de Tanto Rico hay que ser mejor un león ¿Quién va? Menos espera que terminé Natalia Ay, perdió, perdió, pero solo dos, no, no, perdió David ¿Quién quiere Pacheco? ¿Quién quiere Pacheco? Sin destruir todo. Hay que hacer el ruido primero. Un, dos, y dos. ¿Ustedes que hacen escándalo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántas cartas al caer a Julián? ¿O dos? Bueno, hay que hacer perder a Julián, le hacen reír ¡Más rápido! ¡Meow! 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 ¡Meotras!